¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 una pequeña de rosa como la pone arriba mirá nada más que pescardo ese ahí dice que viene a charla junto ahora a su novio y a guardar el cuadro ¡Ven mí me pasa! repití el transporte sino otro poquito ¡A mi hermano! ¡A mi hermano! Y aquí vamos, un repetido, el licón ha sido otro poquito. ¡Venga, vamos! Toma, 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 por aquí La fiesta estaba prendida Pero quiero más El combo quiere botella Y se la pone Aquí el de la calle, mira vos Y el de Araigo Ay, espérate, espérate Que viene ahí la visera de la playa Venga, ven, visito, ven, ven, visito